Había una vez un pastor llamado David, un hombre sabio y valiente que cuidaba de su rebaño de ovejas en las verdes colinas de Israel. David amaba sus ovejas y se preocupaba profundamente por su bienestar. Conocía a cada una de ellas por su nombre y las guiaba a través de pastos exuberantes y aguas tranquilas. Un día, mientras David caminaba con su rebaño, una sombra oscura se extendió sobre la tierra. La sequía azotó la región y los pastos se marchitaron, dejando a las ovejas sin comida ni agua. Los animales estaban inquietos y temerosos, y David sabía que debía encontrar un lugar seguro y abundante para ellos. Guiado por su fe en el Señor, David buscó incansablemente un oasis de esperanza para sus ovejas. Recorrió valles profundos y montañas escarpadas, hasta que finalmente descubrió un prado verde rodeado de arroyos cristalinos. Era un lugar de paz y abundancia, donde las ovejas podrían encontrar refugio y ser alimentadas. David se sintió lleno de gratitud y alabanza al Señor por haber encontrado este lugar de descanso. Inspirado por su conexión con Dios, comenzó a componer un hermoso salmo para expresar su amor y confianza en Él. El Salmo 23 nació de su corazón y se convirtió en una fuente de consuelo y fortaleza para muchas generaciones venideras. El Salmo hablaba de la bondad y la fidelidad de Dios como un pastor que guía y provee para su rebaño. David describió cómo el Señor era su pastor, y en Él no le faltaría nada. A través de palabras llenas de esperanza, David transmitió la certeza de que el Señor estaría a su lado en los momentos oscuros y difíciles, consolándolo y guiándolo por caminos justos. Con el tiempo, el Salmo 23 se convirtió en una fuente de consuelo y fortaleza para innumerables personas que enfrentaban desafíos y dificultades. Sus palabras resonaron en los corazones de aquellos que buscaban paz y protección, recordándoles que el Señor estaba con ellos en todo momento. Y así la historia del Salmo 23 se convirtió en un testimonio eterno del poder y la gracia de Dios en la vida de su pueblo, recordándoles que como ovejas en manos de un buen pastor pueden encontrar consuelo, protección y guía en la presencia constante del Señor.